Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada No te puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toquen Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores por seguro No llores por seguro No llores por seguro